Gaby, quiero decir de tus labios, ¿dónde conociste a Jerry Flores? ¿Cómo fue? Nárranos ese momento maravilloso. Fue algo muy chistoso porque yo soy de Guadalajara y de Morelos, entonces pues nada que ver, él casi toda la vida viviendo aquí en la Ciudad de México, estando en Cruz Azul, yo en Guadalajara, y teníamos una amiga o tenemos una amiga en común, pero mi amiga igual es de Guadalajara y vive en Guadalajara, y muy chistoso porque ella salía con el hermano menor de Jerry y duraron saliendo muchos años y yo me acuerdo que ella me platicaba, es que salgo con un chavo, tiene un hermano que es futbolista y yo, ay qué padre, siempre yo he admirado el deporte porque me encanta hacerlo y lo admiro y yo decía, qué padre, qué cool, me platicaba de Xochitlpec y todo y duró años platicándome de ellos, pero yo, mira, ni por aquí. ¿Tu amiga? ¿Mandé? ¿Tu amiga? Mi amiga, claro, me platicaba y todo, y yo qué padre, muchos años pasaron, yo estaba en una relación, termino esa relación y después ella me invita al cumpleaños de su hermano menor. ¿A quién dijo? En Xochitlpec. Ah, en Morelos. En Morelos, me dijo, oye, es que va a estar toda la familia y pues no quiero ir sola porque es algo más familiar, acompáñame, voy y conozco a todos, a sus papás, a sus otros dos hermanos. Pero, a ver, pero nárranos ese momento cuando era el primer encuentro con el Jerry. No, mira, para empezar, para empezar aterrizamos en Ciudad de México, mi amiga y yo, pasó por nosotros un amigo de Jerry, pasamos por él a la noria. ¿Tú no tenías ni idea que venía una bella dama de Guadalajara? Claro que sabía, después me lo confesaron, fue una trampa. O sea, ya lo habías estudiado, fue una trampa. Hermano, hay que, no, sí, la verdad es que yo le decía, oye, presenta, no, pero es que no puede. ¿Ya la habías visto en voto o algo? Sí, y presentamela, no, es que no puede, es que tiene novio, es que no puede, es que ella casi no sale. Yo acababa de terminar para empezar, entonces también mi amiga le dijo no. Pero cuando se da el rollo de la fiesta, que ya habías terminado y que, ahí, el Jerry se emocionó, seguramente, porque venía la dama que quería conocer. Sí, 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 como no va, 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 va. No, ahí pasamos por él a la noria, entonces vuelvo a repetirlo, yo decía, wow, o sea, estar en la noria, mi papá y mi hermano, este, cementeros de corazón. Curiosamente, ¿eh? De hueso colorado. Son de Guadalajara y le van al Cruz Azul, güey. Pero de hueso así. ¿De tal? Desde toda la vida. Entonces yo decía, mi papá, imagínate. ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue hace ocho años y medio. Ok, entonces, pasamos por él. Pasamos por él, nos vamos a Xochitlpec, a la comida. Oye, pero la primera vez que lo viste fue cuando, en la noria, cuando pasamos por él. Ajá, no nos bajamos del carro, lo esperamos en el carro, subió. Y empezó de perrota el Jerry ahí. No, 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 te lo confieso, te lo confieso, no. No, 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 no. No, venía tranquilo. Muy educado. Pero nosotros, bueno, yo me encanta cantar, entonces ponía la música, en bajito. Pero no veías a Jerry como que, como que, como que tiraba la mirada, la mirada primera vacía, así de eso. Sí, de mirada así tirábamos. Pues para empezar, iba manejando él, entonces no iba tan distraído, pero... ¿Pero te ibas atrás? Sí. ¿Y no lo veías como por el espejo retrovisor? Justo por ahí, güey. Sí, pero bueno. Ya le digo. ¡La pera, cabrón! ¡Ay, espérame, cabrón! Venía sacando plática, pero la verdad me cayó, me cayó súper bien porque una plática muy, digo, no, no quiero como generalizar, pero una plática muy amena, muy madura, no como, pues sí, a lo mejor tú dices, ay, un futbolista, no sé, como que... Sí, si quieres, rapidísimo. Más blofero. Sí, más blofero, sí, nada que ver, nada que ver, entonces me cayó muy bien, muy chistoso, porque quien lo conoce sabe que es muy, muy chistoso. Pero llegaron a Morelos. A la comida. Y la comida. Con sus papás, con sus hermanos, todo muy padre, pero así como platiqué con él, platiqué también con sus, con sus hermanos, o sea, no fue como que, como que ya, luego, luego con él y ya no nos soltamos, ¿no? Sino que estuvo muy padre, pero en la noche, pues ya no, que el karaoke y el... El DJ, primero el baile, entonces dije, vamos a checar si baila, si no baila, porque a mí me encanta el baile. ¿Te gusta que baile? No, claro. No, pues entonces, perdón, con todo, yo bailo, parece que traigo los dos zapatos derechos. ¿Pero te viniste a pararte a bailar? ¿O dices, no, me siento? Ah, no, me voy a bailar. ¿Tú se rindicó un espanto? Ah, eso es lo que yo decía, o sea, sí, nunca seas un gran bailarín, pero mientras haya el baile, tú, eso es lo que yo dije, ah, pero sí baila, la verdad es que tiene talento. Entonces te empezó como que a caer bien. Sí, 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 claro. No, aparte, ¿sabes qué? Como que es lo que te repito, yo decía, es que no está como hueco, blofero, o sea, es como, sí. Centrado. Interesante. Centrado, maduro. Pues íbamos bien, ¿no? Sí, aparte hubo como los dos deportistas, o sea, a mí me encanta también el deporte, como que hubo mucha química. Cuando fue, y a ver, estás como que divagando mucho, vamos a lo que viene. Al grano. Ese, ese, ese día, bueno, ¿qué pasó? ¿Al cuánto tiempo te, te, vamos a decirlo bonito como antes, ¿no? Te llegó. Te acontejó. Te llegó. No. Es decir, se declaró. Ah, que se me declaró. Sí, se llegó, es decir, le voy a llegar a esta chava. Así de, ¿quieres ser mi novia? Sí. Se usaba toda esa, entonces, lo dijo, te lo dijo así. O sea, nos conocimos en, en marzo, o sea, de ahí, en esta noche que les estaba reticando, Ya no se soltaron. Ya no me, ya no me dejó. Ah, desde hoy, sí. Me siguió hasta Guadalajara, me iba a ver jugar fútbol, porque yo también jugaba fútbol, salía de sus partidos y se iba a verme a Guadalajara a mis partidos, muy detallista. De un día, güey. O sea, te clavo, güey. Sí, güey, de un día agarraba el vuelo y le hablaba a mi compadre, a Pereira, que estaba en Chivas, todavía jugaba. Yo jugaba a las siete de la noche. Yo, güey, pasa por mí, güey, no, sí, este, ¿qué necesitas, Ricardo? No, pues necesito que me hagas un paro, pasa por mí, vamos a unas canchas, ¿a qué, güey? No, vamos, güey, vamos. Y le mandaba, le pedías que mandara regalitos por medio de esta vida. Sí, le mandaba regalitos. Luego, ella una vez tuvo un evento en Chiapas, bien chistoso, y como yo estuve en Chiapas un año, este, tenía un amigo y yo le decía, oye, quiero regalarle unas flores. Oye, pero es que aquí en Chiapas las flores están carísimas. No, güey, quiero regalarle unas flores. No, pues qué, un ramito. Le digo, no, güey, quiero regalarle unas flores chingonas. Y ya, este, no, pues que creo que eran como 300 rosas, ¿no? Y me llenó la habitación de rosas. ¿Y si tenías con queso? Ya, ya tenía con queso, güey. Oye, cuando a una mujer le hacen ese tipo de detalles, Gaby, platícanos. Sí, dices, guau. Sí, la verdad, sí. No tanto por la cantidad de rosas, sino para mí lo que valía era el que haya investigado en dónde me iba a quedar, en qué hotel, a qué hora iba a llegar. Por eso todo el preámbulo para llegar a eso. Todo eso se valora mucho y se siente muy bonito, la verdad. Y así como ese detalle tuvo muchos todos esos meses, hasta julio, que fue cuando me pidió que fuera su novia después de la Copa, ¿qué fue en Chile? Copa América. Copa América. Porque, curiosamente, es de que se me olvide, ahí me da risa porque mi cuate, el de Chiapas, ya, güey, resulta que va con las flores y todo, güey. Y decía, no, me siento como un verano peligroso porque abrían el elevador y no sé si era ella y me tenía que esconder. Con 300 rosas, ¿cómo se iba a esconder? Porque llevaba un primo que la ayudaba y luego me decía, Chunco, ya la dejamos en su casa. Si te dice que no, dice, cabrón, güey, no manches, después de tantas flores, si no sabes qué, porque ella iba a estar un día y se iba, se iba a dejar todas las flores, nomás era para que los viera. Y me dice, si no, Chunco, cuando ya se vaya, porque me dicen Chunco, igual Cata, como es de allá, me dice Chunco. Entonces, ya cuando se vaya, ¿qué quieres que haga con las flores? Digo, no, pues no sé, güey, regálasela a alguien más. Dice, no, se lo voy a llevar a la Virgen para que te diga que sí, güey. Y se las llevó. Y de esas 300 sí, de que ve una rosa y está en casa de mis padres. ¿Ves cómo sí sirve lo de la rosa de Guadalupe? Hasta el airecito me llegó. Oye, bueno, te llega y fueron novios cuánto tiempo y cuánto tiempo se casaron. Seis meses, seis meses. Y a los seis meses te dice que si te quieres casar, ¿dónde te lo dio el anillo? Mi papá, mis papás tienen un rancho muy padre allá por Mazamitla. ¿Fue cómplice de sus papás? Sí, mi papá fue cómplice. Mira, mira. Esa fue al civil, esa fue nuestra voz. Vienes muy elegante con su cara. Venía con su traje rentado en casa, Marcelo. El duende que lo vestirá de fiesta. A los seis meses nos casamos. Oye, cuando te doy el anillo, ¿sí lloras? ¿sí lloras? No, la verdad, no lloré. Pero, o sea, sí sentía mucha, mucha emoción, pero no lloré, como que fue más el impacto. ¿Y tus papás que decían? No, súper contentos. ¿Qué decían tus papás? Ah, es un gran hombre, qué bueno. También te canta, ¿no? Sí, contentos porque te digo, lo conocieron también. ¿Cuántos jugadores se ve en tu boda? ¿Hay amistad en el fútbol? Fíjate que no fueron tantos porque estaban en torneo. De hecho, él jugó y al día siguiente, o sea, nos casamos. ¿Se casaron en Guadalajara? Al civil en Morelos y a la iglesia en Guadalajara. Guadalajara. ¿Y fue una pedo? Sí, estuvo padre, estuvo divertido. Oye, ¿por qué no nos invitaron, Basurto? Nos hubieran invitado antes. Nos hubieran llegado. Puta, que hubiera ido como... ¿Tú crees que después de haberle ganado dos finales ayer, Ros? ¿Tú crees que después de haberle ganado dos finales nos iba a invitar? No, pero eso se queda en la cancha, se queda en la cancha, papá. Hay que decirlo como es.